La Fundación Teletón reprochó que tenía una crisis de donativos en 2016, originada por una cascada de críticas y calumnias. Pero los números en Hacienda muestran que en la pasada década el brazo filantrópico de Televisa tuvo una captación constante. De 2008 a 2019, la Fundación Teletón ha recibido 20.296 millones de pesos en donativos de particulares nacionales y extranjeros. La cantidad se conformó con recursos de ciudadanos, empresas, así como de los gobiernos estatales y federal, y es similar a lo que la SEP requiere para establecer las escuelas primarias de las comunidades rurales en todo el país. Es decir, cada año los mexicanos le dieron a su bolsa en promedio 1.691 millones de pesos. Pese a la crisis política que vivió el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2014 y que repercutió en la imagen del Teletón, ese fue el mejor año en su historia. La Fundación captó 2.157 millones de pesos. En 2012 se dio la segunda mejor cifra con 2.078 millones de pesos y el tercer mejor registro lo tuvo casi tres años antes, en 2009, con 1.913 millones de pesos. Registrada en 1997 como asociación civil, la principal crítica hacia Fundación Teletón fue que los donantes, que solían ser grandes dueños del dinero, lograban eludir impuestos. Otra era que la atención a la población con discapacidades era tarea del Estado y no de una televisora. Una más fue que los mandatarios destinaban recursos públicos a este esfuerzo privado. El Teletón entraña un acto mediático de por lo menos 18 horas de transmisión sin interrupción. En dos décadas, los micrófonos del evento los han tenido la cantante y actriz Lucero, el comediante Eugenio Derbez, y quien fuera el conductor del noticiario estelar, el periodista Joaquín López Dóriga, entre otras figuras. En su historia, la Fundación Teletón ha recibido donativos de empresas como Banamex, Telmex, Farmacias del Ahorro, Soriana, Telcel, Aeroméxico, Hidrocina, entre otras. En cuanto a los gobernadores, algunas escenas de donativos quedaron enmarcadas en la historia política. Antes de emprender la fuga, el exgobernador Javier Duarte de Veracruz anunció que donaría 100 millones de pesos. Y César Duarte, exmandatario de Chihuahua y hoy prófugo por desvío de recursos, donó en 2013 2 millones 350 mil pesos. En 2014, una de las críticas que el Teletón recibió fue la de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento dirigente de Morena, quien señaló que ni con todos los teletones del mundo podría Televisa compensar el daño que ha causado al pueblo de México. Pero, el 3 de diciembre de este año, el primer mandatario dio un viraje en su posición respecto a esta fundación. Informó que a través del IMSS se revisa un esquema de becas para que personas con discapacidad puedan ser atendidas en los centros de rehabilitación del Teletón con el fin de aprovechar la infraestructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!